de la televisión. Mi gran amigo Humberto Aguilar Viveros, lo estimo muchísimo, diputado, yo creo que de los diputados pristas que realmente estimo, bueno. Gracias, gracias, Yonadá. Estimaría más, pero pues nunca tuve la oportunidad de conocerlos. No, 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 estamos para servirte, Yonadá, a ti y a tu auditorio, agradeciéndote ya en estos dos últimos días que nos permite el mandato que la ciudadanía nos otorgó, estar en contacto con este importante medio de comunicación, a quien yo respeto, el incursionar en esta responsabilidad, creo que es entrarle al compromiso con ganas, entrarle al compromiso con propuesta, o entrarle al debate con argumentos sólidos, y bueno, defender el ideario partidista y el ideario político, pero siempre anteponiendo los intereses generales de la sociedad, porque finalmente eso es lo que más nos debe de identificar, ¿no? Hola, le tocaron tres años difíciles, ¿no? Sobre todo esta última etapa, como bien lo mencionamos, después del 4 de julio, donde, bueno, pues finalmente se tuvo que mostrar civilidad política para construir acuerdos y garantizar una transición tranquila, de hecho en el congreso, o sea, a diferencia del gobierno del estado, se vio todo más tranquilo. Bueno, mira, aquí lo importante es que antes de los resultados del 4 de julio, con los coordinadores de los grupos parlamentarios habíamos ya tejido una serie de diálogos muy importantes, de acuerdos, que se venían traduciendo en el trabajo legislativo, en el trabajo de los diputados, y la prueba de ello son los resultados que posteriormente quiero comentarte. Esto nos permitió que a pesar de saber a ciencia cierta de la decisión que se dio el 4 de julio, pudimos mantener ese acuerdo de respeto en el diálogo, en el respeto a la opinión de todos los diputados, pero fundamentalmente en el respeto ideológico de los grupos parlamentarios. Entonces, esta transición, si bien es cierto, ha sido única, sui generis, es la primera que se da en esta entidad. En el congreso, el tejido político que fuimos estableciendo todos los diputados, nos ayudó para que pudiéramos seguir trabajando con la misma responsabilidad en la búsqueda de consensos en esta transición. Prueba de ello, que bueno, pues se dieron las opiniones, acuérdate que tu servidor propuso la iniciativa, y bueno, no la propuso, la propuso el diputado Abelino, pero yo impulsé con todo la iniciativa de la Junta de Coordinación Política, la vine a explicar a este lugar, la expliqué en diversos foros, y bueno, satisfactoriamente puedo decirte que si bien es cierto, no se dio este avance, y yo lo fincaba este avance, no de manera oportunista, sino dado los resultados que existían. Afortunadamente, se ha llegado una serie de acuerdos entre los diputados de la nueva legislatura, en donde han contemplado que la presidencia de la gran comisión la van a rotar, en donde han contemplado, de manera muy puntual, que se tiene que equilibrar la distribución de las comisiones, puesto que la cantidad de diputados que tiene como grupo parlamentario el Partido Revolucionario Institucional, es superior a los otros grupos parlamentarios. Entonces, tienen que cuidar mucho el peso específico, el peso ponderado del voto de los ciudadanos poblanos, a los partidos políticos, no a las alianzas. Por eso es que nosotros hacíamos esa propuesta muy seria, muy responsable, pero te reitero, nos sentimos satisfechos de que probablemente esa circunstancia y otras dieron motivo a que la pluralidad que se va a vivir al interior de la quincuagésima octava legislatura, sea una pluralidad en donde prevalezca, pues indiscutiblemente, que el diálogo, pero fundamentalmente prevalezca los intereses de todos los poblanos, porque así lo visualizamos todos los legisladores que llegamos a ese lugar. Señor, yo le quiero preguntar, en estos últimos meses se habló mucho por las propuestas que presentaba el PAN, incluso propuestas que venían por parte del Ejecutivo del Estado a través del Secretario de Gobernación, favorecían al gobernador electo Rafael Moreno Valle. Se decía que había ya pactos, acuerdos, que incluso hasta una sumisión por parte de los diputados del PRI. ¿Qué puede decir a estas opiniones que se manejaron en los medios de comunicación? Probablemente algunos tienen esa visión de que fuimos sumisos, de que pactamos, de que estamos pavimentando el camino, como dicen, o de que estamos, lo digo como me lo han preguntado, que estamos buscando un chaleco antibalas, cosa que no es cierto, ¿no? Esto, la actualidad a los que nos dedicamos a la política, al manejo de la cosa pública, en el caso de los administrativos, debemos de actuar con altura de miras. Los tiempos políticos de efervescencia, de choque, de confrontación, de posturas, de defensa ideológica, son los tiempos de campaña. Una vez que el pueblo da su participación y con vicios, con todas las anomalías o con todos los aciertos que se han hecho, debemos de asumir que las autoridades electorales ya dictaminaron un veredicto que se dio el 4 de julio, lo digo con toda la madurez, pero fundamentalmente los que ya estamos en el ejercicio, tanto legislativo como administrativo, tenemos que actuar en concordancia. Nosotros entendimos que el gobernador electo y el gobernador en funciones, el licenciado Mario Marín y el doctor Rafael Moreno Valle, habían establecido vínculos, vínculos muy fuertes de entendimiento, de uso de razón administrativa y que finalmente lo que interesaba era Puebla. En ciudadano, el gobernador del estado, en uso de sus funciones, siguió trabajando, sigue entregando resultados y bueno, pues ahí están las obras. Ante esa circunstancia, no tampoco podíamos cegarnos los diputados del PRI a decir un no a todo y qué bueno que el gobernador electo y el gobernador en funciones con altura de miras, con altura de continuar con el progreso de Puebla, llegaron a acuerdos, llegaron a platicar sobre una transición ordenada, respetuosa, pero fundamentalmente donde se antepone los intereses del estado a los intereses particulares. Y creo que en concordancia, pues nosotros teníamos que actuar como lo veníamos actuando, en concordancia teníamos que actuar de forma madura, hacer a un lado ese tipo de dislates personales que muchas veces a nada nos conducen y fundamentalmente analizar las propuestas que se nos hicieron llegar. Con absoluto respeto a la ley, incluso las mejoramos, quiero decirte que las iniciativas no pasaban de fast track, sino todo lo contrario, precisamos en algunos puntos donde nos parecía que quedarían mejor consolidados los acuerdos legislativos y también desechamos lo que no iba o no venía conforme a la ley. Yo nada lo hicimos y ahí están las pruebas. Analizamos la línea de crédito también en cinco sesiones, en cuatro sesiones y lo hicimos con el mismo profesionalismo que siempre habíamos hecho con este tipo de documentos cuando se nos hacía llegar, porque teníamos que actuar con profunda responsabilidad, porque teníamos que actuar en la línea de crédito a sabiendas que tenía que, como objetivo principal, quedarse como inversión pública y no para efectos de pagar deuda y no para efectos de que se utilicen gasto corriente. Si me permite diputado, vamos a un corte y regresamos para platicar del balance legislativo, lo que hicieron los diputados por bancada, los resultados, iniciativas. Gracias. Gracias. Gracias.